Música Ser verdad como un siempre Sacer amor a mí Tu mamita manquillo Tu mamas siempre Si suya que me da yo Vení a ti su corazón Cuando hablas de amor Es bello que sentí Dímelo ahora que me va bien Cuando se cara va a pasar Dímelo ahora que si da mí Una poesía o un incanto si tú Nuestro mundo puede darme tanto Ogni momento te voy a ver Dímelo ahora que me va a hacer Cuando se cara va a pasar Dímelo ahora que me va a pasar Dímelo ahora que si da mí Una poesía o un incanto si tú Nuestro mundo puede darme tanto Ogni momento te voy a ver Dímelo ahora que me va a hacer Cuando se cara va a pasar Ná 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 No, 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 no